Hola, yo soy Joaca y esto es el Kiwi Informativo. Kiwi Nautas, ¿se acuerdan de que les contamos que Harrison Ford y Steven Spielberg dijeron que les gustaría juntarse de nuevo para volver a trabajar en la película de Indiana Jones? Pues ya es un hecho que habrá Indiana Jones 5. Disney hizo el anuncio de que esta película estará en cines para el 19 de julio del 2019 y que este dúo dinámico volverá para protagonizar y dirigir. Disney está haciendo muchos favores a los fans. También Kathleen Kennedy y Frank Marshall volverán a ser productores del filme. Ford anda imparable reviviendo franquicias después de volver a su papel de Han Solo para First Awakens. Ya estamos esperando su regreso en la secuela de Blade Runner para el 2018. Parece que lo único que faltaría sería que se involucre George Lucas que solía tener voz en el proyecto ya que era de Lucas Feo. ¿Qué piensan de esto, Kiwi Nautas? ¿Quieren ver Indiana Jones 5 y creen que esté mejor que la 4? Eso es todo por ahora, pero no olviden dar click en las anotaciones de acá, pulgar arriba para apoyar el show, suscríbanse y síganos en redes sociales. Y no olviden visitar el Kiwi MX para más contenido súper curioso. ¡Gracias!